Música Lo que hago es desplegar sobre el tapete situaciones reales, en realidad, que ha sido un éxito la presentación, creo que ha estado bastante amena y bastante simpática, y ahora lo que queda es que el libro está escrito, la presentación está hecha, ahora lo que queda es que surjan lectores para que, de alguna manera, pues mira, yo sentí muy satisfecho de que he sido capaz de hacer algo, porque la gente es interesado, y que de alguna manera puedan también beneficiarse mis reflexiones que no son ni más ni menos que el hilo para que el lector o la lectora, pues tire de su propia reflexión. Así que, con un saludo afectuoso para todos. Uno de otros en el terreno emocional no hay tantas diferencias, todos tenemos las mismas emociones, y nos afloran a la superficie con frecuencia. La diferencia en el nivel o intensidad de cómo se manifiestan y en la fuerza que tengamos, cada cual para controlarlas, administrarlas, o incluso ocultarlas.